Bueno, pues tenemos ya al Atlético Palma de Ríos preparado para empezar esta segunda mitad. Lo tenemos en el terreno de juego realizando ejercicios de calentamiento. Os voy a pedir disculpas porque en la primera mitad del encuentro hemos tenido un pequeño fallo y no hemos podido grabarla. Entonces, para poneros en contexto, 1-0 para el Atlético Palma de Ríos, 1-0 gol de Conde en el minuto 21. Bueno, nos encontramos ahora esperando esta segunda mitad. Seguramente el Atlético Palma de Ríos buscará algún que otro gol más. Yo apostaría que sí. Y bueno, nos emplazamos ahora simplemente a la segunda mitad, a que el Villafranca buscará seguramente remontar. Buscará desde luego remontar, buscará dar la vuelta. Perdón, es que estoy intentando comprobar que todo esté correcto, que todo esté funcionando para que no nos ocurra lo que nos ocurrió en la primera mitad. Yo creo, creo que sí, creo que no hay ningún problema, se me debe estar escuchando bien. Se me debe estar escuchando bien. Hola, sí. Ahora sí, ahora sí, todo perfecto. Así que, bueno, empezaríamos esta segunda mitad. Empezaríamos esta segunda mitad en el modelo en el que el colegiado lo diga. Hemos tenido bastantes palones en la primera mitad. Pero, bueno, el campo que lo están terminando de regar. Abrimos un poquito de plano y el Atlético de Palma de Río que formará a la derecha de nuestras pantallas. En el momento en el que pare la música. Bueno, pues ya está todo listo aquí en el estadio municipal. El Atlético de Palma de Río que busca el balón en largo. Rápidamente la defensa del Villafranca se recompone. La deja salir. La deja salir y saque de portería para el club visitante. Para el club de Villafranca. Entonces, como hemos tenido el problema de la primera mitad, voy a hacer un pequeño resumen. En el minuto 21, gol de Sergio Conde. Un balón largo desde un saque de banda. Que rápidamente prolongaban hasta en tres ocasiones los jugadores del Atlético de Palma de Río. Y que Conde conseguía rebañar en el segundo palo. Listo, como siempre, nuestro delantero palmeño. Y, bueno, por temas de estadísticas, temas de clasificación en general. Información que nos repercute a todos. Como nos decía nuestro presi Pedro Pablo. El Atlético de Palma de Río que venía antes de empezar el encuentro como segundo. El Villa de Palma de Río, el primer clasificado que juega mañana. Y que el Atlético de Palma de Río, con este resultado actualmente, se colocaría como líder de la clasificación de la primera andaluza senior. Bueno, ahora continuamos con el decreto. Bueno, falta a favor del Atlético de Palma de Río. Entonces aprovecho y sigo dando los datos. El Atlético de Palma de Río que, como digo, busca que con esta victoria que por ahora está cosechando, colocarse como primer clasificado a espera de lo que haga mañana Villa del Río. Villa del Río que la semana pasada, precisamente, empató contra el club que nos visita hoy, contra el Villafranca. Empató en casa de Villafranca. Como nos ha dicho nuestro Prezi, los partidos en casa, o sea, los equipos en casa suelen ser muy duros, muy toscos, muy férreos y no se suelen dejar puntos. Entonces que el Atlético de Palma de Río ganase su último partido como visitante y que el Villa del Río empatase. Cuidado, Abraham aquí, saque de esquina. El Villa del Río empatase y el Atlético de Palma de Río consiguiese la victoria por 2 a 1. Bueno, pues coloca al Atlético de Palma de Río con la posibilidad de colocarse como líder después de esta jornada. Así que una vez repasado toda la actualidad y, bueno, pido disculpas de nuevo por el tema del error en la primera parte. Ahora simplemente a disfrutar de esta segunda mitad. Bueno, el balón colgado no consigue rematar el Atlético de Palma de Río. Y ahora de nuevo saque de esquina para el equipo local. Otro corner. Otro corner que esperemos que consiga el Atlético de Palma de Río transformar mínimo en una jugada de peligro. Bueno, se prevé el saque de esquina. Rápido que no consigue rematador. La defensa del Villafranca que saca con el balón. Vuelve el balón al Atlético de Palma de Río. Sale de puños. Cuidado, Núñez. Y no encontraba a José Luis rematar ese balón que se quedaba suelto. Bueno, bueno, bueno. Cómo sale ahora el Villafranca. Buen, Abraham consiguiendo robar esa pelota. Balón para Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Que no se líe. Núñez. De nuevo abierto. Como decíamos. Bueno, en la primera mitad estábamos jugando con tres centrales. Seguimos igual. Seguimos jugando con tres centrales atrás. Con Cuenca y con los hermanos Núñez. Con Alejo y con Núñez. Y ahora saque de banda para el equipo que nos visita hoy. Para el equipo de Villafranca. Como nos ha dicho nuestro presi. Los jugadores del juvenil que se están preparando ya para su partido. José Luis que recibe. Balón rápido. Arriba. Coni, 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 coni. Que en el centro del campo intenta organizar el ataque. Núñez. Núñez, Núñez, Núñez. La saca para adentro. Coque que no consigue llegar al balón. Y saque de banda para el Atlético de Paloma de Río. Coque que no encontraba recibir ese balón. Coni, coni. Se da la media vuelta. Balón para Núñez. Perdón por los cambios de focalización. Balón en largo. Que recupera la defensa del Atlético de Paloma de Río. Cuidado, no te líes, Cuenca. Cuenca para José Luis en el centro del campo. Volvemos a lanzar el ataque. Abraham que busca la espalda del lateral. Pero ese balón que se queda, bueno, lo queda Villafranca. Villafranca que se va de uno. Que disparo, que no. Que encuentra las piernas de Alejo. Férreo, el defensa, experimentadísimo del Atlético de Paloma de Río. Y la jugada que no finaliza positivamente para el Villafranca. Acaba en una falta a favor de ellos. En esta jornada extraordinaria, prácticamente. Porque, bueno, no están acostumbrados los jugadores del Atlético de Paloma de Río. Ni en general los de esta división en jugar en jornada de sábado. Pero así se ha decidido el calendario. Y ahora la falta que va directamente fuera. Corner para el equipo de Villafranca. Parece ser que le había dado el defensa del Atlético de Paloma de Río. Balón que cede gustosamente. Carlos para el saque de esquina. Veremos a ver qué ocurre en esa área. Hay que estar atentos y defender bien esta jugada. Jugada ensayada. Centro. Bien, la saca, la defensa del Atlético de Paloma de Río. Y totalmente fuera ese disparo. Y el Atlético de Paloma de Río que se vuelve a hacer dueño de la posesión del balón. Carlos me ha engañado hasta a mí. Creía que iba a lanzarle el largo, pero no ha sido así. Balón para Cuenca. Cuenca ahora que busca aquí en esta banda a Núñez. Núñez que la saca jugada por el centro. Para Cuenca. Cuenca de nuevo. Tiene abierto a Ángel. La intenta pasar para el chico. Se anticipa la defensa. Rafita que la recibe. Villafranca que se hace dueño un poquito de este balón. Villafranca que la lanza el largo. Y sale Carlos, pero sale peligrosamente. Rafita que ha hecho nuestro portero. Menos mal que Cuenca estaba atento. ¿Qué ha hecho Carlos? Porque Rafita estaba muy listo. Le ha colado por... Bueno, donde no llegaba Carlos. Ya tenemos saque de esquina para el equipo de Villafranca. Vemos como hay... Perdón. Como hay cambios preparados para el Atlético por Mar del Río ya. Rafita de nuevo la lanza, la cuelga. No, consigue rematar. Y ahora Ángel que se lleva. Bueno. El aléctrico por Mar del Río que desde luego no ha empezado como ha acabado la primera mitad. Ha empezado la segunda mitad un poquito peor. Y bueno. Cambios. Cambios en las filas del Atlético por Mar del Río. Si no me equivoco, Conde pasa a ser nuestro capitán. Por lo tanto, se van José Luis. Se va Coni. Se va José Luis. Se va Coni. Y se va... Creo que es Chico. Creo que es Chico, Coni. Chico y... Y... Sí. Creo que ha sido Coni, Chico y... Bueno. Coni, Chico y José Luis. Sí, 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 sí. Coni, Chico y José Luis en los dorsales. Porque no estaba seguro. No entiendo por qué el cambio de José Luis. Porque José Luis había estado... Había estado muy preciso en la primera mitad. Quizá un poquito por cansancio. Pero bueno. Ha entrado Alejona. Ha entrado Fuentes. Y ha entrado Pablo Fernández. O sea, mucha más dinamita arriba. Rápido. Ese balón es largo. Que la gana el Atlético para Mar del Río. Abre el balón a la banda. Abraham, Abraham. Abraham está preparado para lanzar en el centro. La lanza, la lanza. Y la despeja. La defensa de Villafranca. Cuidado que la segunda oportunidad no se acaba ahí. Bien, Abraham peleándola. Conde que ahora un poquito más retrasado. Abre para Fuentes. Fuentes para Conde. Conde, 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 Conde. Saque. Consigue. El saque de esquina. Lo ha forzado. Lo ha forzado. Y el portero que se vuelve a ir al suelo. Ya ha tenido problemas en la primera mitad. El portero de Villafranca. Después de un paradón que le hizo a Coque. Bastante... Bueno, justo tenemos uno de los palos que sube. Tener la red en medio. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Justo lo tenemos en medio. Parece que se recupera el portero de Villafranca. No sé si tienen algún portero suplente. Pero, desde luego, sería una buena noticia la visión del portero. Conde que va a lanzar el saque de esquina. En corto, en corto, en corto, en corto, en corto. Qué gola. Uy, qué paradón. Qué paradón. Cuando ya parecía que se metía dentro de la portería el disparo de Cuenca. Creo que ha sido. No, perdón. De Pablo Fernández. Pablo Fernández, perdón. Impresionante la parada de José Carlos. Ya en la primera mitad nos hizo una en la que prácticamente salvó el 2 a 0. Y, bueno, digo que prácticamente salvó porque gracias a esa parada el equipo se pudo ir con 1 a 0 al descanso. Balón atrás ahora para lejos, alejos. Conde prácticamente colocado en el centro del campo. Núñez para Pablo Fernández. Pablo Fernández, Núñez de nuevo. Pablo Fernández en el centro. Pablo Fernández para Coque. Coque para Conde. Tiene a Conde de marcado. Le intenta en solitario. Coque que la pierde. Bueno, 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 bueno. Fuente que se la intenta llevar. Falta de fuente. Falta de fuente. El dorsal número 8 y el dorsal número 9, por cierto. De Vidafranca que están amonestados. Rafita y Medina. Que están amonestados. Rafita, de hecho, se ha jugado la expulsión. Debido a una... Bueno. Una provocación que le ha hecho al colegiado. Parece que entra de nuevo Miguel. Entra de nuevo Miguel. Entró en la primera parte Alfredo. Eso sí hay que decirlo. Pero Alfredo no lo vemos jugando actualmente por parte del Vidafranca. Así que entendemos que vuelve a estar en el banquillo. Ahora el Vidafranca que lanza el ataque. Busca a Rafita. Rafita por el medio. No consigue llegar el balón a Rafita. No la saca lejos. Vuelve la posición al Vidafranca. El Vidafranca que parece que ha dado una marcha más en esta segunda mitad del centro. Pero clarividente para Rafita, pero que a lejos había interceptado Carlos. Ahora veremos si la lanza en largo o si prefiere jugar en corto. Repito mil disculpas tanto al Atlético Porma de Río como a todos los que estáis visualizando este partido. Por el error técnico y por el fallo que hemos tenido en la grabación de la primera mitad. Pero bueno, esperemos que sigan confiando en nosotros en Canal Porma de Río. Aquí para llevarles el deporte palmeño a todos los rincones y a todos los hogares. Cuenca, nuestra defensa central derecho. Estamos jugando con tres centrales. Estamos jugando con una defensa de cinco. En la que los carrileros actúan como tal. Núñez, Núñez tiene abierta a Abraham. Núñez que caracolea. Núñez que la pasa a Coque. Coque que la abre toda para Ángel, 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 Ángel. Ángel en cara, 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 Ángel en cara. Casi el centro de Ángel le encuentra rematador. Pero no sé o sí. Saque de banda que efectuará el Atlético Porma de Río ahora. Ángel. Ángel de nuevo en banda, recibe un agarrón bastante claro, falta para el Atlético Porma de Río en una situación bastante peligrosa. Perdón también por los movimientos de cámara bruscos. Estoy solo ahora mismo, entonces tengo que a la vez que narrar, orientar la cámara. Entonces a veces hago cambios demasiado bruscos. Pero bueno, continuamos, balón para el Atlético Porma de Río, ya se van a vestuario nuestros juveniles. Bueno, jugada, balón parado. Jugada, balón parado que va a lanzar el Atlético Porma de Río. Fuerna, el primer palo, no consigue llegar. El centro de Pablo Fernández no consigue. El don Trompe Matador. Por cierto, cabe recordar que Cuenca también está amonestado por parte del Atlético Porma de Río. Así que hay que tener cuidado con eso. Por cierto, ha entrado Arjona en el descanso. No he vislumbrado quién es el... Perdón, 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 perdón. El ataque de Villafranca que era prometedor, pero que ya rápidamente el Atlético Porma de Río ha encontrado cómo frenarlo. Y balón totalmente atrás para el portero de Villafranca y vuelta a empezar del equipo visitante. Balón en el centro del campo busca el desmarque en largo. Carlos que la recibe. Carlos que la golpea toda. Casi llega nuestro delantero. Bueno, y ahora rápidamente Abraham que corría para presionar esa salida. Y efectivamente conseguía que el balón saliese de banda para el Atlético Porma de Río. Abraham para un saque en largo. Ahora consigue controlar Arjona. Porque que no sale bien la presión. Pablo Fernández que presiona. Pablo Fernández que corre detrás del jugador, pero no consigue probarla. Y Cuenca ahora que se la lleva totalmente limpia. Así lo considera el colegiado. Y Fuentes que corre rápido al espacio. Fuentes con Arjona, Fuentes con Arjona, Fuentes con Arjona. Gol de Arjona. Gol de Arjona, gol de Arjona, gol de Arjona. Y bueno, parece que se ha hecho un poquito de daño. Debido a que se ha chocado directamente contra el poste. Gol de Arjona. Gol que sube al marcador en el minuto 20 de la segunda mitad. Bueno, seguramente minuto 18 o minuto 19. Arjona que se ha golpeado un golpe bastante feo contra el poste. 2 a 0 para el conjunto local. 2 a 0 para el Atlético Porma de Río. Este gol sí que está grabado. Sí que está todo en perfecto estado. Bueno, esperemos que nuestro jugador esté bien. Arjona que llegaba al segundo palo bastante fuerte y no pudo frenar antes de comerse el poste. Lo vemos ahí incorporándose, poco a poco cojeando. Cojeando notablemente. No sé si va a pedir el cambio. Bueno, bueno. Y el goleador. Que se va ahí acompañado de los miembros del cuerpo técnico de Franz Zerano. Está bien, está bien. Le dice a Franz Zerano que está todo bien, todo ok. Simplemente el golpe. Y bueno, volvemos a la acción. El Villafranca ya 2 a 0 en contra. El Atlético Porma de Río intentando buscar a hacer sangre un poco con el resultado. Ya se vuelve Arjona a colocar para entrar en el campo. Bueno, Conde ahora recupera el balón. No lo consigue. Abraham, Abraham sale. Abraham para Conde. Conde, Conde, Conde para atrás. Conde casi compromete a Alejo. Y bueno, saque de banda para el Villafranca. Estamos a muy poquito, muy, muy, muy poquito de finalizar. El, digamos, el tercer cuarto del partido. Minuto veintipocos. Quedan unos veinte minutitos para finalizar el partido. 2 a 0. La verdad es que el resultado acompaña. Ya nos decía el Preci que hoy no iban juveniles convocados con el senior. Por el mero hecho de que el juvenil juega en muy poquito tiempo. Coque, que la cambia toda. Coque para Ángel. Ángel que la consigue mantener dentro del campo. Ángel se va. Se la hace solo. Ángel se la hace solo para Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, el centro no consigue encontrar rematador. Y el Villafranca que volverá a empezar. Un Villafranca que, como decíamos, partía séptimo. Pero que no está encontrando para nada ni su juego, ni su estilo, ni las formas. Fuentes ahí, fuerte. Nunca mejor dicho. En la presión. Falta que comete Fuentes. Y balón rápido que saca el Villafranca. Buena esa recuperación del Atlético para el Madrid. Ahora en el centro del campo de Coque. Finalmente saque de banda para el club de Villafranca. Bueno, pase atrás del equipo visitante. Llega el balón al portero. Carlos que pide que el equipo salga. Que no se quede estancado atrás. Bueno, el balón al espacio. Llega rápido. Núñez. Núñez para Carlos. Núñez que la... Bueno, Carlos que la va a lanzar todo arriba. Arjona que no la consigue rematar. Pablo Fernández y la gana. Pablo Fernández para Arjona y Arjona para Pablo Fernández. Ángel en banda, Ángel en banda, Ángel en banda. Ángel solo, Ángel caracolé, Ángel recorta. ¡Uy! Saque de esquina. Se le complicaba un poquito ese balón. Al portero del Villafranca, José Carlos. Perdón por los mocos, pero... Es lo que tiene estas fechas. No hace mucho frío aquí en el estadio municipal. Dos brazos levantados por parte de Conde. Bueno, al centro. Casi encuentra el rematador. Sale rápido a la contra el equipo de Villafranca. Rápido para la banda, Rafita, 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 Rafita. Se encuentra contra el muro de Ángel. Y será saque de banda de nuevo para el equipo de Villafranca. Esta vez en una posición un poco más adelantada. Está preparado Salvi para entrar. Va a haber cambio. Y todo tiene pinta. Tiene pinta de que es Abraham a banda derecha. Y es Ángel el cambio. Parece ser que es Ángel, sí. Parece ser que es Ángel. A mí sinceramente, a título personal, Ángel me parece un jugadorazo. Ángel y Abraham, los dos puñales que tenemos por banda son muy buenos. Bien, Conde sacando el balón. Fuentes ahora que intenta recuperarlo. El balón que le llega al equipo de Villafranca. Que la banda totalmente fuera. Pase demasiado largo. Balón para el Atlético Premier Río. Cuenca que la saca. Jugada para Coque. Coque para Núñez. Núñez. La hace para Pablo Fernández. La hace buena. Controla Caracolea. Rápido el pase a Salvi. Salvi, Salvi, Salvi. Salvi que encuentra el centro. El rechace que acaba en saque de banda para el Atlético Premier Río. Y bueno, tenemos un jugador dolido en el campo. Vale, parece ser que no, finalmente no es nada. Parece ser que finalmente no es nada. Está bien. Bueno, parece ser que lo que sigue es que se va para el cambio. El cambio en las filas amarillas. Va a entrar Pablo Batallé en el centro del campo. Por eso lo suponemos. Parece ser que se duele un poco del costado y del brazo. Bueno, y finalmente saque de banda mientras los cambios y tal. Saque de puerto, perdón. Sala el Villafranca. Villafranca. Villafranca que la lanza. Larga, la rifa, la pierde. Pablo Batallé que sale a la presión. Pablo Batallé que se coloca en el centro. Fuentes que vuelve. Que vuelve rápido. Veloz. Para intentar defender. No consiguen la presión ni Conde, ni Pablo, ni Fuentes. Ahora jugando ya sí con tres puntas bien marcadas. Un 5-2-3 más que un 5-3-2. Cuidado esa jugada. Cuidado esa jugada. Cuidado esa jugada. No acaba en gol. Acaba en saque de portería. Acaba en saque de portería. Acaba en saque de portería. Acaba en saque de portería que realizará Carlos. Carlos para Cuenca. Cuenca. Lejos que se coloca en el centro de la zaga. Como siempre. Cuenca. Cuenca abre para Abraham. Que pase, pase para Abraham. Ahora sí, ahora sí es Abraham. Ahora sí, ahora sí. Segundo palo que no llega por poco. El segundo gol. Perdón, el tercer gol. El segundo de Conde hubiese sido. Saque de esquina. No ha llegado Conde por muy poco. No ha llegado Conde por muy poquito. El delantero palmeño. Que buscaba su segundo gol. Vemos cómo está Alberto preparado para entrar. Y era el Jona el que se iba antes del terreno del juego. Seguramente dolido todavía del choque con el poste en el gol. Alberto que debe estar preparado para entrar en el córner. No llega nadie a poder rematar. Así que se queda o saque de portería para... Se da saque de portería para el club visitante. Para el Villafranca. Vemos cómo el balón vuela hacia dentro del campo. Abraham que ya está listo para entrar. Abraham que entra. Se coloca en el centro del campo. Junto a Pablo Bataller. Entendemos que Pablo Fernández hace unas labores un poco más de tercer centro en la pista. Pablo Bataller y Abraham como jugadores del medio del campo. Nos preguntan aquí si lo difundimos. Sí, en Canal Porma de Río podremos disfrutar de este encuentro. Igual que podemos disfrutar de todos los encuentros que se hacen aquí en el estadio municipal en el Pandero. El Atlético Porma de Río que como decíamos dos goles a cero por arriba. A punto de certificar la tercera victoria consecutiva. Falta que recibe ahora. Creo recordar que... Bueno, creo que puedo ver que es Pablo. Que ayudan a levantar amistosamente. Y balón que pondrá en marcha el Atlético Porma de Río. Veremos a ver. Si optan por pasen largo o pasen corto. Finalmente es en corto para Cuenca. Cuenca para Alejo. Alejo que tiene a Núñez aquí al bando izquierda. Núñez que tiene a Alejo de nuevo. Núñez para Alejo. Alejo en el centro de la saga. Alejo la cambia toda. Abre para Abraham. Abraham que no gana el salto. Pero aún así consigue que en el salto golpee el balón. El lateral izquierdo de Villafranca. Y por lo tanto sea saque de banda para el equipo local. Pasa atrás. Centro. Para nada medido. Pero bueno. Casi consigue Fuentes llegar a ese balón. No lo conseguía. Y balón de nuevo para Villafranca. Cozamos ya a la media hora de juego de esta segunda mitad. 15 minutos. Solamente para certificar la tercera victoria consecutiva del Atlético Pormarrío. El Atlético Pormarrío que ya mira hacia los puestos de arriba. No hacia los de abajo. No mira hacia el quinto. Mira para quedar primero o segundo para tener el factor campo en esos play-offs de ascenso. Balón para el Atlético Pormarrío. Como se indica el colegiado. Bueno el Atlético Pormarrío que deturó. Salvi para Conde. Conde que la recupera. Recupera la verticalidad. Y consigue otro saque de banda para el Atlético Pormarrío. Salvi la vuelve a mandar a Conde. Conde se revuelve. Conde con la zurda. La pone. El segundo palo. No llega nadie. No llega Abraham. Saque de portería para el club de Villafranca. Piden balón. Será enviado hacia la cancha. Y balón en juego ya para el Villafranca. Villafranca que no ha cambiado mucho su estilo de juego. Sigue intentándolo pero se nota la diferencia entre el séptimo y el actual líder. Pablo Bataller que la ganaba lejos. La vuelve a ganar por arriba. El balón ahora no es de nadie. Se lo queda Villafranca. Falta. Falta para el club visitante. Falta para Villafranca. Quedan ganar unos 10 minutitos para finalizar el partido. Y tenemos al Atlético Pormarrío ganando 2 a 0. Balón cómodo para Carlos. Balón cómodo para Carlos. Y balón que vuelve a jugar el Atlético Pormarrío. Pablo Bataller que busca arriba a Pablo Fernández. Pablo Fernández ve cómo se desmarca Salvi en la banda izquierda. Abraham que se la lleva. Qué recorte. Abre para Salvi. La abre toda Salvi que la pone en el centro del corazón del área. No consigue ni Abraham ni Fuentes llevarse el balón. Ahora es Abraham el que la consigue rebañar. Se la lleva Rafita. Rafita. Ahora se caracolea, caracolea. Regatea. Se da media vuelta. Pase. La cambia. Prácticamente lo intentaba cambiar toda. No consigue Conde llegar a ese rechace. Bueno. Balón que juega ahora el Villafranca aquí en banda. La recupera Conde. Conde, Conde, Conde. Conde para Salvi, Conde para Salvi, Salvi que llega forzado pero la pone dentro del área. Conde que no encuentra el remate después del rechace del defensa de Villafranca. No encuentra el remate por muy, muy, muy poquito. Y balón de nuevo para Villafranca. Bueno, el portero ahora de Villafranca que se va al suelo. Rafita igual. Ahí tenemos al portero de Villafranca que sí que estaba pidiendo la asistencia médica. A tarjeta amarilla para el entrenador de Villafranca por meterse dentro del terreno de juego. Y ahora ahí tenemos en pantalla a Rafita que no puede más. La verdad es que a... Cambio de Conde, entra Ángel de nuevo. Y es Rafita el que no, 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 bueno, está recibiendo la asistencia. Pero tenemos en la portería el portero, a José Carlos, que está recibiendo la ayuda del árbitro para incorporarse. O sea que muchas dolencias. Bueno, el balón... El juego parado. El juego parado. Hasta que diga el árbitro. Ahora el colegiado lo indica. Bien, Fuentes presionando. Pablo se coloca ahora prácticamente de nueve. Fuentes ahora vuelve a presionar aquí en banda, al lateral. Es Pablo el que no ha acompañado ahora en la presión porque si no hubiese metido en un problema a la defensa del Villafranca. Salvi que recupera Caracolea. Núñez la saca Pablo Batallero. Qué calidad para sacarla. Abraham, Abraham, Abraham se revuelve. Abraham se la lleva. Abraham para Fuentes, 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 Fuentes que la busca, Fuentes que la busca. Bueno, centro Cagaba en córner para el Atlético Palma del Río. Córner para el Atlético Palma del Río. Bueno, al centro de Pablo que consigue rematar. Lástima Cuenca que no encontraba rematar correctamente. Un remate un poquito flojo y que rápidamente José Carlos pudo parar. Bueno, sigue el balón para Carlos. La verdad es que en esta recta final del encuentro el partido se está calmando bastante. Estamos rondando ya los 37, 38 minutos de encuentro. Veremos a ver. Bueno, Abraham cambiándola toda para Cuenca. Cuenca para Ángel. Ángel que ha entrado por Conde. Ángel para Abraham. Abraham para Fuentes. ¡Uy! Vale. Había pitado saque de portería. El colegiado, bueno, el lineal había pitado ese saque de portería. Ahora es el Atlético Palma del Río en que intenta presionar un poco. Este 2 a 0 le sirve al Atlético Palma del Río para colocarse líder. Líder de la primera andaluza senior. Líder a falta de lo que haga el equipo de Villa del Río mañana. Juega por la tarde. Si el Villar del Río se vuelve a dejar puntos como hizo la semana pasada precisamente contra Villafranca, el Atlético Palma del Río sería líder en solitario. Centro. Ahora que despeja Alejo. Puede con todo este chico. Salvi atrás para Núñez, Núñez, Núñez para Carlos. Carlos, 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 Carlos. Carlos que la consigue sacar. Bueno. Abraham que la gana. Salvi, Salvi, Salvi. ¿Qué pase de Salvi para...? Creo que es Abraham. No, hombre. Es que ahora tenemos dos abranes. El número 6 y el número 19. No sé si era fuera de juego como tal. Pero qué bien. Había salido de la presión el Atlético Palma del Río. Buen. Fuentes ahí recuperando. Pablo. Para Pablo Bataller. Bataller para Cuenca. Cuenca que vislumbra todo el terreno de juego a su alcance. Ángel ahora en banda. Abraham el número 19 que se coloca un poco más en el centro. Falta a favor del Atlético Palma del Río. Veremos a ver qué depara esta recta final del partido. Porque desde luego el Atlético Palma del Río está camino a cosechar su tercera victoria consecutiva. Así que nueve puntos de nueve en los últimos tres partidos. Eso sí que significa y que muestra la mejoría del club palmeño, del club amarillo. Da el árbitro el ok. Buen pase para la línea de fondo. No llega Fuentes a encontrar el remate, claro. Saque de portería para el Villafranca. Y como decían, por aquí, por las gradas, cinco minutitos. Quedan por el final de este encuentro. Más lo que quiera descontar el colegiado. Un jugador de Alerio Boromadrio en el suelo. Bueno, Carlos, que ahora ha podido sin problema atajar ese balón. Vemos aquí qué ha pasado. Es Ángel el que no puede más. Ángel que ha hecho un partidazo increíble. Se quita el peto Conde. Se quita el peto Conde. Y lo vemos ahí como entra de nuevo al terreno del juego. Prácticamente cuando... Bueno, Conde ha jugado todo el partido. Y ha hecho un desgaste físico brutal. Pero bueno, si entra y marca su segundo gol del partido, pues mejor que mejor. Ahora el balón para el Atlético y para el Maderío. Pablo Fernández viene atrás a recogerla. Pablo Bataller para Salvi. Salvi se encara. Salvi encara. Salvi encara. Recibe un poquito de falta. Pero Fuentes es el que recupera el balón. Núñez. Núñez para Fuentes. Qué bien jugado. Ahora el Atlético y para el Maderío. Fuentes, 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 Fuentes. Fuentes para Salvi. No llega Salvi a controlar. Pita la falta de antes el colegiado. Pita la falta de antes el colegiado. Así que... Bueno, directamente... Directamente a esperar. Bueno, Pablo Bataller que saca rápido. Y el árbitro, como no había dado permiso, pues lo obliga a repetir. Pablo Bataller para atrás. Alejo que pasa para Cuenca. Cuenca tiene todo el campo por delante. Cuenca que busca conden largo. No llega. Tenemos aquí a Núñez. Núñez que la controla. Núñez que la pasa adelante para Pablo Bataller. Pablo Bataller de nuevo adelante con Pablo Fernández. Fuentes que se lleva el Tarracón. Abraham que la abre para Salvi. Salvi, 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 Salvi. Salvi. Ay, el centro. El remate de Conde. El remate de Conde que buscaba su segundo gol del día. Qué lástima que no pudo encontrar bien el remate. Que no pudo encontrar bien el remate. Porque hubiese sido el 3-0. La victoria ya es definitiva para el Atlético de Palma de Río. Muy difícil se tiene que dar para que en dos minutitos más el añadido. El club de Villafranca marque mínimo. Dos goles para empatar. Bueno, ahora está jugada por banda. Que la recupera de nuevo Pablo Bataller en el centro del campo del Atlético de Palma de Río. Alejo para banda. Banda para Cuenca, perdón. Cuenca. Ahora sí abre a la banda. Abraham que la recibe. La vuelve a pasar atrás para Cuenca. Cuenca para Abraham. Abraham que recibe la ayuda de Pablo Bataller. Caracolea, se gira, la pierde. Ahora es un 2-3. Y es Carlos el que tiene que proceder y parar ese balón que se colaba. No sabemos si se colaba o no. Pero Carlos no se fiaba en nada. Carlos que la lanza a córner. Faltará un minutito para los 45. Vamos a intentar enfocar aquí el córner, el saque de esquina. Todo el mundo del Villafranca arriba. Todo el mundo del Atlético de Palma de Río defendiendo. Solo Conde se queda de palomero, digamos. Para buscar el contragolpe. Bueno, mucha acumulación de jugadores ahí. Bien, Carlos sale fuerte. Sale ahora Abraham. Pablo, Pablo, Pablo Bataller. Van 4 para 3. Van 4 para 1, perdón. 4 para 1. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Fuera de juego. Fuera de juego. Le aguantó muy bien el defensa del Villafranca. Ese tipo de jugador no se puede escapar. De un 2-0 podríamos habernos puesto 3-0. Bueno, bueno, bueno. Ahora fuera de juego aquí. Fuera de juego. Y ya se han cumplido los 45 minutos. Veremos a ver cuánto añade el árbitro. Pablo Bataller de nuevo. Cuenca. Cuenca para lejos. Alejo para Pablo Bataller. Pablo Bataller. Para Núñez. Núñez. Núñez para Abraham. Abraham para Salvi. Salvi, Salvi, Salvi. Solo, Salvi, solo. Para Conde. Salvi para Conde. Conde vuelve atrás para Pablo. Pablo le abre toda para Abraham. Abraham que busca al centro. El remate que no llega. Llega el balón a Conde. Conde que no se consigue llevar el rechace. Salvi que la vuelve a recuperar. Salvi. Balón atrás para Núñez. Núñez para Salvi. Salvi que vuelve a tener a Conde abierto a banda. Salvi que busca atrás compañeros. Abraham que recibe el pase de Salvi. Da ley de la ventaja. ¡Qué pase de Abraham! ¡Qué pase de Abraham! ¡Lástima la vaselina! ¡Qué buen pase de Abraham! ¡Qué buen control del otro Abraham! Y qué lástima que la vaselina no encontró portería. Tenía quizás un pase a Fuentes bastante claro también. Pero no pudo realizar el pase. Pido perdón un momento que no estaba enfocando. Ahora. José Carlos. Que va a poner el balón en juego. Seguramente en alto. Ya se han cumplido los 45. Y final del encuentro en el Estadio Municipal del Pandero. ¡Victoria! Del Atlético Palma del Río por 2 a 0. ¡Victoria! Que certifica la buena racha del club palmeño. ¡Victoria! Que demuestra una vez más que si estamos en los puestos de arriba es porque lo merecemos. Actualmente líderes a espera de lo que haga el Villa del Río mañana. Y simplemente desde aquí, desde Canal Palma del Río, pedir disculpas por lo que ha decido por la primera mitad del encuentro. Y desde luego, enhorabuena a nuestros chicos. Así que a seguir adelante. La semana que viene jugamos fuera. Volveremos a vernos aquí en el Estadio Municipal del Pandero dentro de dos semanas. Y ojalá que la tónica sea seguir líderes. Ojalá Villa del Río deje algún punto, sobre todo en casa, que juegue esta semana en casa. Ahí están nuestros chicos que se van ya abrazándose para el vestuario. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Un placer.